¡Bienvenidos, supervivientes! ¡Bienvenidos al Battle Royale! ¡Donde muchos concursantes lucharán por ser el único superviviente! ¡Bienvenidos, supervivientes! ¡Bienvenidos, supervivientes! ¿Qué piensa de este concursante, señor Mojoyo? El señor Lotas es un hombre muy particular. Le gusta mucho pegar a su mujer, pero siempre le pega con guantes de lana. Le da con una suavidad increíble. ¡Y por ahí está cayendo Felipe Lotas! ¡Vamos a ver qué tal le va a este cacho de carne! Vale, que empiece la fiesta. Vamos a ir cogiendo cosas porque esto va a ser un cachondeo. Ramitas, ramitas... Madre mía, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué coño me meto yo en esto? ¿Ya habrán caído todos? No tengo ni idea, la verdad. Será cuestión de descubrir. Vamos a ver. ¡Hostia! ¡Disparos! 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 ¡Ha empezado la fiesta! A mí la fiesta se me indigesta. O sea, ya están con armas. Estos malditos cabrones ya saben dónde caer para coger armas. ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! Esto es un vídeo de YouTube. Necesitan acción. ¡Acción! ¡Sí, acción! ¡Se escuchan disparos a lo lejos! ¡Fantástico! Eso me encanta. ¿Qué haces? ¿Qué estás patinando, tío? Vale, una casucha. Una casucha. A ver, ¿dónde estamos? Ya verás. Ya verás. ¡Mira, un arco! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Perfecto, tú! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Hay fiesta y aquí al lado, justamente. ¡Hostia, un tío! ¡Un tío! ¿Qué hago? No tengo... ¡Buah! Yo le meto, yo le meto, yo le meto, yo le meto. Le meto, pero con cariño y suavidad. ¡Toma! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Pera, espera! ¡Pérate! ¡Pérate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey! ¡Dios mío! ¡Felipe Lotas ha durado una mierda! ¡Sí! ¡Felipe Lotas ha querido darle con sus manos suaves! ¡Ha querido golpearle con tanta suavidad que ha muerto! ¡Menudo idiota! ¡Y continuamos en otra ronda de Battler Royale! ¡Donde los participantes van haciendo el imbécil con los coches! ¿Se puede saber por qué siempre dicen la última E de Royale? ¡Se dice Royale, no Royale! ¡Porque yo digo lo que leo! ¡Si no, para qué coño escriben la letra! ¡Y vayamos a la siguiente basura humana llamada Concursante! ¡Y venido de los 80! ¡El fan número 1 de Sabrina! ¡Ramón Galó! ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡Ramón Galó tiene todos los discos de Sabrina! ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡Mira mi casa! ¡Mamá que voy para casa! ¡Mi casa! ¡Que alguien le diga! ¡Este es un normal que no está siquiera ni en el país donde vive! ¡¿Cómo va a ver su casa?! ¡Que Ramón Galó está hecho! ¡Mi casa! ¡Mamá que voy para casa! ¡Mi casa! ¡Mamá que voy para casa! ¡Me manется! ¡Mi sabroso! ¡Mamá que voy para casa! ¡Vivisa! ¡Jajaja! Es la hora de la acción Y creo que ya al final he visto la iglesia En la iglesia seguramente habrá armamento Así que es hora de correr Y de no encontrarse a nadie, claro Por supuesto, por supuesto Eso ya es un tema descontado Comida Y muchas cosas deliciosas No sé para qué llamo comidas Y seguramente voy a durar menos que un peo En la nariz de un gigante Menos gilipolle se me ha acabado de ocurrir Y ahora es el momento de cruzar el lago El lago corriendo Me voy a poner todo chop Todo chopo ¿Qué ocurrirá en esta ocasión? Seguramente ocurrirá lo de siempre Me pegarán un tiro Y se me volará la gorra Qué patético ¿Se puede saber por qué Todos hablan con la misma voz? Porque el presupuesto No daba para más, señor Mocoyo Pues vaya mierda de canal Al que me has traído A dar mis humildes comentarios Claro, ahora que me he dado cuenta Estoy cogiendo comida Pero no tengo en el Battle Royale No tengo el indicador de comida Solo el de vida O sea que esto es Matarse y punto Nada de sobrevivir Aparte de que luego sueltan los gases tóxicos Viene el gigante Del que antes me he tirado el pedo en la nariz Y se tira un pedo en los bosques Y nos llena todo de gases nobles Gases apistosos, tóxicos que nos matan Mira, aquí está la iglesia Perfecto Ahora crucemos los dedos Y crucemos el ojete ¿Se puede cruzar el ojete? Nunca lo he probado Lo siento Me gusta coger la comida Fantástico sitio para morir Un cementerio Esto es el mejor sitio Vamos No me tendrán que llevar muy lejos Para meterme en un agujero Aquí está la iglesia Seguro que la iglesia tiene muchas cosas ricas Muchas cosas deliciosas Vale, vamos a acercarnos con cuidadito Que es hora de coger las cositas Mi casa Y llega la hora de pasar al siguiente concursante Un violador de camioneros y de chicos de buen ver Veo que esta vez has traído un auténtico despojo Veámoslo en acción Oiga, ¿qué está haciendo? ¡Ah, ah, ah! ¡Mi ojete! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Hijo de puta! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, qué daño! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Y desde Sevilla El violador de camioneros Tomás Turbado Menudo elemento está hecho este Sí, sí El corazón que hacía nada Nunca doble más Sevilla Con qué pasión te enamorará Y te fruta andar Sevilla No olvidéis que este programa está patrocinado Por Bragas Rosario Bragas Rosario del Chocho al Armario Y continuamos con Battler Royale Bueno, necesito armamento Y cosas para recoger Y para matar a la gente ¡Callaos ya, coño! Que me van a escuchar Ahora, eso ya está mejor Bueno, pues a ver si encuentro algo por aquí Esto, esto, ¿qué coño es? ¿Qué es esto? Esto no se puede coger ¿Esto qué es? ¿El ratón? ¿Qué coño? No hay armas Mira, ah Ah, un cuchillo Bueno, menos es nada Más vale que eso Que estar con los puños Pero de armas Ni rastros Que no encuentro ninguna Por ninguna parte ¿De dónde coño sacan las armas Estos cabrones? No, y aquí el mueble No se puede abrir No, no, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí? Bueno, a investigar un poco Investigar Esto tan grande que es Y solo podía entrar ahí Habrá otra parte Para entrar por aquí, ¿no? Ah, ¿ves? 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 Venga, hay que buscar cosas Hay que sobrevivir Tengo que ganar el premio El premio gordo No sé qué son Unas vacaciones en Torrevieja O algo así Me darán No sé qué será esto ¿Esto se puede romper? Mira, yo solo sé Que estoy haciendo mucho ruido Y esto no puede ser Porque seguro Que aparecerá alguno Y armado Como siempre A ver Los lavabos Nada Yo con mi cuchillo Sí Así vamos Así vamos Es que no hay nada No hay nada En ninguna parte ¿Para qué tanto almacén Si no hay nada? Bueno Bueno Por lo menos un arco Bueno 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 Aquí hay cosas Aquí nos han dejado Nos han dejado los regalos Esto es bueno Esto está Esto está bastante bien Esto es otra historia Es otro cantar Pero es que todos vienen Con escopetas Y cosas Cosas que yo no voy a tener ¿Y esto? Vale Aquí he escondido Cuando podré mirar bien las cosas Vale 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 Me gusta Me gusta Me gusta Más vale un machete Que un cuchillo Sí Eso sí Eso seguro Eso seguro Por lo menos impresiona más Da más susto Acaba de llegar un coche Acaba de llegar un coche Ahí tenemos otro concursante Es la hora de cazar De cazar tranquilo No hagas ruido Está armado Está armado Corre 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 Joder puta Venga con la madre Que lo mareo Corre Corre Ah hay otro Se ha dicho que tu madre Es una puta Sí Mátalos entre vosotros Mientras yo me escapo Aquí Aquí A salvo A salvo Ya está Ya está ¿Qué estará pasando ahí dentro? He dejado a esos dos A tiroteo limpio La verdad es que he huido Como una verdadera perra Pero como comprenderéis Los dos estaban armados Con armas de fuego Mirad la mierda que llevo yo Eh Ha cogido el coche Se va Se va Se va O sea que uno de los dos ha muerto Y aquí hay una ballesta Esto ya empieza a cambiar un poco las cosas Aunque Contra esas armas yo no puedo competir Yo no sé de dónde cojones las sacan Pero el que saca un arma de esas Es el rey del mambo Con este arma ya cambia la cosa Porque encima tiene una mira bastante cojonuda Otro coche Joder tío Esto parece una autopista Esta gente es increíble Tienen Armas de fuego Tienen coches Y yo solamente tengo una ballesta con mira Y con pocas flechas Esto es Fabuloso O sea esta gente ¿De dónde coño sacan estas cosas? Habrán jugado tantas veces Ay Esos son los concursantes buenos Estáis viendo al concursante malo Ahora está la cosa muy silenciosa Y está todo tan tenebroso Que uno ya no sabe ni dónde ir ¿Alguien le ha dicho a este hombre Lo de los gases tóxicos? Ese gran cuesco que resuena por las montañas Y a la carrera va Tomás Turbado Y a la carrera va Tomás Turbado Just like you and me Didn't you know Everything you got don't show There's a car Can you see And it looks like every car on the street You will discover You can't touch a car by a scupper He's a super scupper Pretty super trooper Oh, vándalos Vándalos Me han visto Mierda Siempre con armas de fuego Yo con esta mierda Anda que sí Así voy apuntando yo bien A ver si tengo un poco de suerte ¿Será cabrón? Lo ha esquivado Hijo de puta No No, por favor Déjame darte un tirito en la cabeza Nada más Será muy suave Y muy tierno Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su fuente Que sigue volviendo a sal Me gusta estar con su ente Si te ha gustado este vídeo No olvides darle like Suscríbete Para más Battler Royale Grandes premios Están esperando A los grandes concursantes Grandes Despojos humanos Que vendrán aquí Para morir Todos En serio Este canal No merece tener Ni mil suscriptores En serio Viendo la mierda Que hay por ahí Vaya tela Viendo gente Que no tiene Ni puta gracia Y que sube vídeos Sin gracia Y los supera de sobras Que mal está Youtube De verdad Patético Mi casa ¡Gracias!